...militar en Lince es histórica porque en esta cuadra... ...nosotros lo del colegio Meritón Carvajal en el año 1975... ...28 de julio de 1975 desfilamos aquí... ...acá habían puesto al frente un estrado donde estaban los profesores... ...el director del colegio Meritón Carvajal... ...yo desfilé acá me acuerdo... ...cerraron la pista para los carros... ...yo desfilé acá de la derecha a la izquierda, para allá... ...en sentido contrario a los carros... ...en el frente hay una iglesia, como ven... ...la famosa inglesa histórica que siempre ha estado aquí en Lince... ...y desfilamos, me acuerdo aquí... ...yo desfilé y los profesores, me acuerdo el profesor Zárate nos aplaudían... ...el profesor este... ...huyó a... ...la profesora Cipriani... ...en el año 1975... ...esta es la cuadra, esta es la avenida militar... ...está ahí histórica... ...por acá pasaba... ...la... ...el ônibus de la... ...de la línea 26 para regresar a casa de Raimundo... ...en el cercado de Lina, ¿no?... ...nos cobraban 70 céntimos de... ...el pasaje escolar... ...ahí en esos carros que están viniendo ahora... ...pasaban acá de izquierda a la derecha... ...y iban por allá, muriendo para la victoria, ¿no?... ...para el paseo de la República... ...lo inmemorable es esta calle... ...me hace recordar el año 1975... ...cuando desfilé por desfile escolar... ...por el aniversario de la patria... ...con mis amigos Chicho... ...Medina... ...Gabriel Pérez... ...Yupanqui... ...Portilla... ...Alegre... ...y tantos alumnos de... ...Huaraca... ...Opchaparro... ...Cobián... ...Díaz... ...tanto de... ...de Colegio Melitón Carajal, ¿no?... ...Intrón...